Carlos. ¿Cómo estás tú, Roberto? ¿Cómo está todo el proceso que nos llama esto? Bueno, yo te digo algo, nos ha llamado personas interesadas en cada una de las fases que estamos ahorita teniendo y varios elementos que yo creo que deberíamos hablarlos y aquí los tengo como en una en una listica. ¿Qué te parece? Bastante lógico y sensato porque todo esto lo estamos abordando. En la primero yo creo que deberíamos hablar de la suerte y el destino de los depositantes y especialmente con algo famosísimo que son unos mandatos que los contactan para poder recuperar el dinero. Esos mandatos son como como digamos una suerte de artificio. Bueno, pero vamos a tratarlo más adelante con detalle. El otro punto. ¿Qué pasó con los accionistas minoritarios? Bueno, hay accionistas minoritarios que creo que son afectados en sus derechos. También vamos entonces a tratar ese tema. El otro y los adquirentes de activos del BOD. Bueno, llámese vehículos, carteras de crédito. Adquirentes de buena fe en principio que bueno, tendrán que ver qué sucede al final de todo esto. Y pudiera haber la nulidad de ciertos actos. Bueno, si al final prosperó una acción para un día así. Ok. El otro tema. ¿Y qué pasa con los trabajadores y jubilados que también nos han contactado? Alguien tiene que responder por su derecho. Eso sí es seguro. Y lo último, el punto cinco que tenemos aquí. Tú sabías que el BOD es incluso reincidente en eso. Sí, cómo no. Lo habíamos averiguado y yo propuse el tema. Cómo no. Bueno, pero no lo vamos a tratar aquí. Vamos a hacer algo para que no sea un video tan largo. Vamos a tratar cada uno de esos temas por separado y los vamos sacando cada cuántos días. ¿Qué te parece? Por semana está bien porque se van sumando situaciones que vayan a alimentar todo lo que en conglomerado ahí vemos dentro de las instancias que estamos llevando el caso. Perfecto. Entonces vamos a proceder a desarrollarlos uno por uno.